Muy buenas noches a todas y todos compañeras, compañeros, medios de comunicación en general. En 2006 celebramos el primer triunfo arrasador de este movimiento que dirige nuestro queridísimo presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en esta entidad. O sea, que hace 17 años que ha habido triunfos consecutivos en Quintana Roo y desde luego Solidaridad no ha sido la excepción. Hemos logrado todas estas victorias, 17 años de victorias del movimiento que encabeza el hombre más importante de la historia contemporánea de México. Sin duda alguna un agradecimiento a la población de Solidaridad, de todo Quintana Roo, pero en este caso específico al pueblo de Solidaridad que nos ha dado su voto, su apoyo, su compromiso en estos 17 años. Entonces, aunque sean las 3 de la mañana, me siento muy feliz de verlos a todos muy despiertos, los veo muy despiertos. No cabe duda que el ejemplo de la gobernadora en este Congreso está cundiendo, de verdad, porque Mara tiene una energía fuera de serie y hoy la veo aquí. En otras legislaturas a esta hora ya estaban ahí arrastrando la cobija. Hoy veo las caras de mis compañeras y mis compañeros. Muy bien, nos está contagiando la gobernadora, porque la gobernadora desde el Ejecutivo trabaja muchísimo. Y nos hacía falta trabajar así y ojalá y se extienda el periodo y podamos trabajar más tiempo. Se lo pido a todos mis compañeros, porque esta mini legislatura de dos años requiere de un mayor esfuerzo. Necesitamos tener más tiempo para trabajar. La ciudadanía de Quintana Roo, pues nos dio su confianza, nos dio su respaldo. Y esta mini legislatura, a pesar de que hemos presentado muchísimas iniciativas y hemos tratado de estar trabajando brazo con brazo, hombro con hombro, codo con codo, con esta mujer incansable que tiene un vigor y una energía fuera de serie llamada Mara Lezama, pues necesitamos para estar a la par de ella, trabajar más. Yo no me conformo con estos dos años y con tantos periodos de receso. La ciudadanía merece más tiempo de nosotros, más empeño, más trabajo y más amor como el que veo en este momento. Casi las tres de la mañana y todos bien despiertos y se nota el amor que le tienen a Quintana Roo. Pues miren, hablando de solidaridad, más que pensar en aumentar la recaudación, sinceramente se debería eficientar el gasto público. No se puede expedir un cheque en blanco hasta no saber de manera puntual cuál es la estrategia para recaudar más, que no signifique esto un aumento en las contribuciones, ni mucho menos una persecución o terrorismo fiscal. Y por otro lado, ¿cómo nos piden más recursos si no hay transparencia en lo que se ha gastado hasta el día de hoy con obras chuecas, de mala calidad, excesivos gastos en la imagen, uf, como si fueran las Barbies, las Barbies en las cumbres políticas, como si ellas las hubieran pagado? Ave María purísima. Dispenia de recursos sin nada de austeridad republicana. Pues ¿qué no se han dado cuenta cómo se está gobernando en el resto del Estado? No se puede expedir un cheque en blanco si hasta este momento no han correspondido a la responsabilidad ciudadana que paga sus impuestos de manera puntual, sin rendirle cuentas. Apenas estos días por fin se dignaron a nombrar un contralor para por fin supervisar ese gasto, pero se hicieron pactos mucho tiempo para poder hacer sus fechorías. Le han apostado y le siguen apostando a que una mentira repetida mil veces podría legitimar la usurpación que llevan a cabo. Aprecio mucho la madurez política de este gobierno estatal, en el cual, igual que a nivel federal, se está ponderando el desarrollo de Quintana Roo. Más allá de banderas políticas dejando atrás los atropellos cometidos contra la pasada administración morenista que hicieron posible que logren usurpar, usurpar un espacio que no les corresponde y que, a través del fraude, arrebataron. La transformación de Quintana Roo no se detiene. Lo que no está bien es implementar estrategias de recaudación evidentemente violatorias de los principios en materia fiscal que redundan en perjuicio del contribuyente. Me refiero específicamente al artículo 7 de su ley de ingresos, que establece una tabla que aumenta el cobro por el servicio de recolección, transportación, tratamiento y destino o disposición final de los residuos sólidos en los establecimientos que superen los 100 metros cuadrados sin que exista una relación objetiva entre el tamaño de un inmueble y el porcentaje de muchísimos metros cuadrados. Y no por esto significa que genere muchísima basura y, al contrario, pueden existir negocios con muy pocos metros cuadrados que generen muchos residuos. Esto es, no existe una relación inversamente proporcional entre el número de metros cuadrados que mide un inmueble y la cantidad de basura que genera. Por ello, desde este momento, anuncio que desde luego mi voto a esta ley de ingresos del municipio de Solidaridad en concordancia con toda la gente que nos ha respaldado durante 17 años a este proyecto político, desde luego que será en contra. Será en contra porque esta reforma hacendaria va en contra del comercio formal, sector que en lugar de recibir apoyos e incentivos para la reactivación económica, recibirán un incremento de impuestos en base a una puntada que, repito, viola los principios en materia fiscal. Por último, en mi calidad de representante del pueblo, quiero señalar que estaré muy atenta al presupuesto de egresos del municipio de Solidaridad. Estaremos vigilando la cuenta pública con lupa, de manera permanente, velando para que ese presupuesto histórico sea utilizado verdaderamente en obras que benefician a la gente, como se ha venido haciendo en los últimos años. Ahora todo lo que han estado inaugurando, prácticamente todo, se ha hecho con dinero federal, dinero que ha mandado el gobierno que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, así como en la administración pasada, que logramos invertir cerca de mil millones de pesos que el gobierno federal le mandó al municipio de Solidaridad, porque amor con amor se paga. Diecisiete años votando por el movimiento, pues cómo no. Vamos a velar por qué este presupuesto, que es histórico, por este aumentito que están logrando y porque sin duda alguna la persona, la mujer que dirige los destinos de este Estado es una mujer que es una estadista, que tiene una gran visión y que igual que mi presidente, es generosa con todos, con todos. Verdaderamente vamos a ver que se estén llevando a cabo obras que beneficien a la gente y no sólo se quede en la difusión y exaltación de funcionarios públicos, viáticos sin comprobar como el de Colombia o en persecución política, a eso se dedican, es lo que les gusta, persecución política con recursos públicos de imaginarios agravios, desde luego con fines electorales. Pues esto huele mal, obviamente, ya saben, ya saben el caminito y quieren volver a comprar los votos. no cabe duda que aquí hay una sospecha muy grande. Muchas gracias, buenas noches.